A esperar tanto tiempo eres bienvenido Muy buenas noches, un saludo a toda su audiencia Muy bien, estoy correcta al decir que va a llegar en noviembre, ¿verdad? Sí, es evidente, nosotros somos agentes de laboratorio en Bolivia Y estamos consolidando las reservas de las vacunas a nivel nacional Nuestro gobierno nacional ha hecho ya una reserva de 3.500.000 vacunas para Bolivia Y como saben, esa cantidad no va a abastecer a toda la población Y en ese sentido, a través del decreto supremo que fortalece las capacidades autónomas De los gobiernos autónomos, departamentales y municipales Se ha visto por oportuno llegar a estas autoridades Y ellos puedan hacer una carta de intenciones para poder tener una reserva de la vacuna ¿Esta vacuna sería distribuida en forma gratuita? ¿Le han adelantado algo con relación a este tema? Claro que sí, la distribución tiene que ser gratuita Porque a través de la ley que establece que los gobiernos autónomos, departamentales, municipales Y el ente nacional son los encargados de dotar la vacuna a la población Muy bien, a ver, cuénteme Se ha dicho a través de las noticias de que esta vacuna tiene el 98,6% de efectividad ¿En cuántos países ya se ha probado? Bueno, la vacuna han sido desplegadas 100.000 vacunas a nivel mundial Están en Europa, en Asia, en América está en México, en Brasil, en Argentina, Chile y el Perú Nuestro país no ha podido entrar a la fase final, a la tercera fase Ya que nosotros también gestionamos a través del gobierno para entrar a la tercera fase En el mes de agosto Sin embargo, nuestro gobierno no pudo acceder a ello debido a temas políticos Que es lo que nos indicaron Pero sí hicieron la reserva de nuestra vacuna La efectividad se ha demostrado en el Brasil Esta semana está terminando ya en Argentina, en Chile Y en el Brasil ya lo han terminado la anterior semana Y nuestra vacuna actualmente está en la parte de autorización ante la Eje de Álvaro y la OMS ¿Eso significa que la vacuna que va a llegar al país en noviembre Ya llegaría con toda la certificación de que sí es efectiva totalmente y no causa ningún otro problema? Claro que sí, además no se olvide que tiene que pasar por las instancias de las autorizaciones del gobierno nacional A través de la AGMED para tener un registro sanitario El alta que tienen que dar estas instituciones, organismos internacionales Que están dando seguimiento a la vacuna Lo hacen estas semanas y a partir de ello ya se va a poder hacer la distribución Tiene que tener entendido la población que la vacuna como tal ya está fabricada Y solamente están viendo el tema de la logística para hacer la distribución a nivel mundial Y con prioridad a países en vías de desarrollo Y además no nos olvidemos que la prioridad que tienen los otros países Son los que han pagado una parte del lote que se va a distribuir Y nosotros estaríamos en esa instancia a través de cartas de intenciones Que tienen que hacer las autoridades departamentales en este caso en Cochabaco Muy bien, estamos hablando de 3.500.000 dosis ¿Va a ser una dosis única la que tendría que colocarse la persona cuando ya llegue la vacuna? No, son dos vacunas Bueno, dos dosis las que se van a aplicar a cada persona Y una vez que se haya evidenciado de que es una persona sana A través de una prueba PCR, ¿no es cierto? Y luego de 14 días se da la segunda dosis Y ahí es donde se efectiviza más la inmunidad en una persona Estamos estableciendo y tenemos la esperanza de que la vacuna dure de 1 a 3 años Cuando usted me habla de inmunidad, me está hablando de que llegaría a generar dentro del cuerpo Los anticuerpos que realmente se requieren para hacer frente al virus Con seguridad y esa es la evidencia y la certeza que tenemos con la vacuna Es una de las vacunas que tiene un avance significativo Son nueve los laboratorios que actualmente están esperando la autorización Y la nuestra es una de las mejores y ya se ha probado Como le digo, en el Brasil, a través de los gobiernos locales del Brasil Se han demostrado que la vacuna ha sido efectiva Bien, le tengo que preguntar con relación a lo que ha señalado Que va a ser solamente suministrada a personas sanas ¿Sanas que nunca antes han tenido el COVID o que sí han contraído el COVID pero ya están sanas? Sí, son para personas que han pasado la enfermedad del virus Y pueden sí ser inoculadas Y en personas sanas también que no han tenido ¿A que nunca han contraído el virus? Exacto, lo han contraído Pero es un grupo etario de 18 a 60 años Están ahorita en tercera fase también Una vacuna que es para niños y adultos mayores Y también se está teniendo en los registros buenos resultados Esto es bien importante lo que usted está señalando Esta vacuna que va a llegar a Bolivia es solamente para 18 a 60 años Porque la otra continúa en prueba Es correcto Muy bien, ahora, esta es la pregunta del millón Señor López, ¿en algún momento ustedes van a avisarle al país qué compone esta vacuna? Le hablo por el tema de las alergias No, con seguridad Eso es una parte que nosotros garantizamos El gobierno nacional tiene ese conocimiento Porque no se olvide que para que ellos nos hayan hecho la reserva Han tenido acceso a algo de información sobre la vacuna Claro Independientemente de que cada gobierno local hace lo mismo En esta instancia conversábamos esta mañana con autoridades departamentales Y nosotros les indicamos que la carta de intención es justamente eso Una carta de intención donde prevalece la predisposición del laboratorio A través del gobierno chino y el gobierno departamental En este caso, supongamos Cochabamba Y el equipo técnico que hace el seguimiento a la dosificación de la vacuna Bien, cuando hablamos de 3.500.000 dosis Evidentemente no cubre todo el territorio nacional Y solamente van a poder suministrar aquellas que las autoridades departamentales consideren Bueno, tenemos que separar esto El gobierno nacional ha hecho una reserva de 3.500.000 Nosotros hemos hecho gestiones ante el laboratorio Para que nos acepten las reservas de vacunas de cada gobierno local En este caso, el gobierno departamental de La Paz ya ha hecho una reserva La alcaldía por su lado también En Oruro estamos en esa tratativa En Sucre sí se ha logrado con la alcaldía y la gobernación Lo mismo que en Potosí Esta semana que viene ya están haciendo la solicitud a través de la carta de intenciones Y la próxima semana estamos visitando Santa Cruz, Tarija Y concluimos con Pando y B Claro, ahí varía la información en torno a la cantidad Una cosa es lo que el gobierno nacional ha pedido Y muy diferente va a ser lo que los gobiernos departamentales y municipales lleguen a pedir Ahora sí, mucha más clara la figura, señor López Gracias por además darnos a conocer esta información Porque la población evidentemente quiere de una vez salir de este problema del COVID-19 Y poder nuevamente, o por lo menos tratar de tener el relacionamiento que anteriormente teníamos Muchas gracias por haber hablado con nosotros El agradecido soy yo y cualquier consulta estamos a disposición Esperemos que este fin de gestión podamos contar con la vacuna Y a través de ello pues ya estar un poquito más alivierados Porque Bolivia no se puede quedar sin vacunas Gracias, gracias señor López, que le vaya muy bien, buenas noches Buenas noches Muy buenas noches Vámonos a una pausa pero enseguida por favor no se pierda lo que continúa en el Hora 23 Porque nos estará visitando el candidato a la vicepresidencia por el movimiento al socialismo Como el señor David Choquehuanca Nos preparamos para las elecciones, sí señores, estamos a tan solo nueve días Hoy tenemos un invitado especial El candidato a la vicepresidencia por el movimiento al socialismo Don David Choquehuanca David Choquehuanca nació hace 58 años Creció en una comunidad aymara a orillas del Titicaca Su curiosidad lo llevó a estudiar filosofía y antropología Fue líder estudiantil y sindical Es un fiel defensor de la tierra y los indígenas Fue canciller de Bolivia Y puso en alto la dignidad de su pueblo ante el mundo Hoy es el binomio con Lucho Arzo Don David está con nosotros en esta noche Bienvenido Don David Este es nuestro segundo encuentro, pero esta vez a solas Así es ¿Cómo está? Un poco cansado Hemos estado en varios lugares Estábamos en Beni, Pando, Tarija, Potosí, en Yayagua, en Ururo, en Uyuni Llegamos ayer, luego inmediatamente con actividades Las marchas aquí en Departamento de la Paz, en la ciudad Hemos tenido una caminata desde Chinchaya hasta Villa Copacabana Impresionante la caminata Emocionante como la gente nos abrazaba y nos pedía y depositaba Todas sus esperanzas Y en el campo lo mismo Uno cuando va, cuando conversa, cuando escucha a nuestros hermanos en el campo Asume mayor compromiso Cada vez se asume más compromiso, más compromiso Y es cada vez más difícil ¿No? Hay un momento en que ya no vamos a poder cargar Todas las demandas que vienen desde nuestros movimientos Vamos a necesitar un equipo Un equipo que vamos a llevar adelante, ¿no? Eso quería preguntarle Porque no solamente es la carga física, ¿no es cierto? De estar en este trajín de una campaña política A pesar de que esto ha sido corta Relativamente corta Porque anteriormente, en años anteriores Una campaña llevaba por lo menos unos 3, 4 meses Así intensamente, ¿no es cierto? Pero también viene la carga emocional Con lo que usted está diciendo Tantas demandas ¿Qué tipo de demandas? ¿Qué le dice la población? Don David Mira, necesitan empleo Que sus hijos no pueden estudiar Tienen problemas de tenencia de la tierra Están asentados hace 10, 15 años Pero la burocracia no les facilita Para que ellos tengan prueba Tienen seguridad jurídica Los gremiales ya no venden como antes Están desesperados Piden ayuda Nos piden viviendas Nos cuentan sus problemas personales Que alguien se murió su papá Y que no sabe qué hacer Y que no sabe qué hacer Y piensa que el gobierno Tiene que resolver también todos sus problemas Estamos conscientes de que nosotros podemos hacer Pero también es conjuntamente con el pueblo La solución de los problemas no está en manos solamente del presidente y vicepresidente Pero cuando vamos Cuando nos enteramos y decimos O sea, uno siente impotencia ¿No? Impotencia A ver cómo podemos resolver ¿No? Todos los problemas que tienen nuestras comunidades ¿No? Hay muchas familias que están en la Ya a punto de entrar en la desesperación Sobre todo en estos últimos 10 meses ¿No? También por la pandemia ¿No? La pandemia ha sido tremenda Para el mundo entero Evidentemente nosotros estamos Inmersos también en aquello La pandemia O sea, ningún país estaba preparado para enfrentar la pandemia Pero en Bolivia no solo ha sido la pandemia También, ¿no? El mal manejo, ¿no? De la gestión pública ¿No? Ahí hemos visto varios casos de corrupción Y el pueblo boliviano sabe No sabe qué es lo que Cómo están administrando No hay un desgobierno Todo eso sabe en el pueblo Por eso están desesperados Ya quieren cambiar, ¿no? Al actual gobierno de facto De una vez no quieren que lleguen las elecciones Están desesperados Porque están depositando Todas sus esperanzas, ¿ya? Están depositando en las elecciones El 18 Porque todos quieren cambio ¿Y usted? ¿Cómo cree que en este momento Nos están viendo como país? Esto ya a nivel mundial No estamos bien vistos Bolivia ha sido el único país Que ha clausurado el año escolar El otro día la señora Ministra de Direcciones Exteriores Estaba en el Parlamento Europeo Ahí el Parlamento Europeo Pues le ha interpelado, ¿no? Le ha cuestionado Y le ha O sea, ha puesto en duda ¿No? La institucionalidad democrática en Bolivia Y están preocupados A raíz de eso A raíz de escuchar ¿No? La intervención de la señora Longaric Hay interés ahora, ¿no? Eso ha despertado Interés en el Parlamento Europeo Europa quiere que en Bolivia Haya una democracia Se recupera la democracia Entre ellos Después de escuchar a la señora Longaric Después de escuchar a los varios parlamentarios Del Parlamento Europeo Y los han solicitado ¿No? Poder estar En estas elecciones Quieren presenciar Quieren ver con sus propios ojos ¿Qué está pasando en Bolivia En realidad? ¿No? Les preocupa nuestra democracia Al mundo Les preocupa nuestra democracia Porque Bolivia Era uno de los países Que más crecía en la región Estábamos en los ojos del mundo Pero había una buena percepción Había una buena Había un... Bolivia era ejemplo ¿No? De todos los países En nuestra región Era el país que más crecía ¿No? ¿Dónde se ha reducido La pobreza ¿No? El mayor porcentaje Ha sido en Bolivia Cuando nosotros Cuando llegamos al gobierno De cada 100 bolivianos 38 Otros dicen 40 Pero 38 Están en los datos oficiales Vivían en la extrema pobreza Y el 2019-18 Todavía vivían en la extrema pobreza O sea, se ha reducido Y eso es el conocimiento Del... Del... Del mundo Igual el crecimiento En el PIB ¿No? Cuando nosotros llegamos Y eso yo me entero En... En República Dominicana Cuando las autoridades Me dicen a mí Y que muchas de las cosas Que pasan en Bolivia A veces pasan desaparecidos O nosotros mismos No nos damos cuenta En una ocasión Yo estaba en República Dominicana En República Dominicana Me dicen Nos tienes que dar la receta ¿De qué les digo yo? ¿Qué han hecho ustedes? Ustedes durante 20 años El PIB no se movía No crecía Pero de pronto Han llegado ustedes Y han empezado a crecer ¿No? De mil A tres mil Ha crecido ¿Cuál es la receta? Nos tienes que dar Es uno recién se da cuenta ¿No? Porque muchos de nosotros No analizamos pues ¿No? Cómo hemos crecido No es... Eso no es de... De la opinión pública El pueblo no analiza Estas cosas Pero cuando te dicen afuera Recién te das cuenta O sea, de los logros Que hemos tenido nosotros En estos últimos 14 años Ahora, en medio de esto ¿Qué ejemplos usted puede darnos Acerca de cómo ha manejado Su economía O su situación En general Otros países? ¿Qué le llama la atención? ¿A qué país por ejemplo Nos nombraría? Mira Eh... Uruguay Uruguay ahora Uruguay es... En Uruguay se respeta La institucionalidad Y nosotros tenemos que aprender Cómo podemos fortalecer La institucionalidad En estos últimos meses Ha habido un proceso De desinstitucionalización De las instituciones Es bien importante Que los bolivianos Construyamos institucionalidad Pero también Se echaba la culpa A la anterior decisión De que... Sí, sí O sea, sí Cuando decimos nosotros Vamos a corregir Los errores que hemos cometido En la primera etapa De nuestro proceso de cambio Nos referimos, ¿No? De manera integral A todo lo que Eh... Se podía hacer Y no se ha hecho O todo... Toda... Toda acción ¿No? Que se ha realizado Afectó En este caso A la institucionalidad De que realmente Los poderes, ¿No? Los poderes tienen que ser Independientes Ningún... Ningún poder Puede estar subordinada A otro poder Ningún poder ¿No? Cuando un poder ¿No? Quiere subordinar A otro poder Ya... Eso hace daño A nuestra Bolivia Cuando estamos hablando De la institución También estamos hablando De eso, ¿No? De que ningún poder Debe subordinarse A otro poder Hoy ha salido Que el tribunal electoral El tribunal supremo electoral Del año pasado Estaba supeditado A lo que decía El órgano ejecutivo Bueno Tenemos que tener Eh... Los biliar Tenemos derecho De conocer la verdad Si ha sido así O es algo también ¿No? Porque en estos últimos días Especialmente En la etapa electoral Se dice todo ¿No? Se quiere dañar ¿No? No solamente La imagen De una organización política Se quiere dañar La imagen de las personas Entonces hay que tener Mucho cuidado En esta etapa electoral Sobre todo Pero necesitamos Los bolivianos Conocer la verdad Si eso Ha sido efectivamente así Que tienen que mostrar Las instituciones El tema del Estado Los bolivianos responsables Sí, sí Tienen que mostrar Tienen que mostrar Y las instituciones responsables El órgano responsable De esa instancia Tiene que mostrar Los bolivianos Necesitamos conocer La verdad Usted es una de las personas Con las que se puede conversar De algunos temas Que difícilmente Se puede hablar Con otros políticos Don David Porque ya anteriormente Cuando habíamos hablado A propósito de este tema Justamente De lo que se está Sacando a la luz Con esta investigación policial Lo han mencionado Al ex ministro Quintana ¿Cómo era la relación Del ex ministro Quintana Con los demás Del entorno de Don Evo? Se tiene que investigar O sea El ministro de la presidencia Se relaciona con todos O sea Tiene que haber coordinación O sea Cada poder No tiene que trabajar De manera separada De manera enclaustrada Tiene que haber coordinación Necesariamente Tiene que haber coordinación Y una de las tareas Del ministro de la presidencia Es precisamente eso Coordinar Con nuestras instancias Con nuestros órganos Lo que estamos planteando Es que ningún órgano Tiene que ser subordinado A otro poder Estamos hablando De democracia ¿No es cierto? La democracia No solamente A nivel país Sino también A nivel internacional Me ha hablado de Uruguay ¿Quiere mencionarme Otro país? Como buen ejemplo Al que usted Por ejemplo Diría Me gustaría copiar Esto de ese país Dominicana ¿República Dominicana? República Dominicana ¿En serio? Mira República Dominicana En un tema Yo quisiera copiar De República Dominicana El manejo del turismo Nosotros estamos O sea A nivel mundial Nosotros estamos Entre los En potencial turístico Estamos entre los Diez países Tenemos un enorme Potencial turístico Totalmente Y gastronómico ¿No? Gastronómico Sí, está relacionado A la gastronomía Está relacionada Al turismo A Lima Muchas Muchas personas Del mundo Van solamente A comer En Lima No hay sol En Lima El aire está Contaminado En Lima No No hay sol Como aquí ¿No? Como en Cochabamba Como en La Paz No se ve ese cielo Azul ¿No? Aquí respiramos aire limpio En Cochabamba En varios de nuestras ciudades Y eso hay que cuidarlo Pero en Lima O sea Ellos Han dado mucha importancia A la gastronomía Se han especializado Y han promocionado Y mucha gente Solamente va a comer Y va a estudiar Cocina internacional También en Lima Sí, sí Cocina internacional Y hay experiencias Ellos vienen Los jóvenes de Lima Van a hacer pasantías Pasantías a Europa Pasantías a Chile Pasantías a Argentina Y los van a enseñar Yo mismo a veces Cuando viajo Trato de quedarme un día ¿No? ¿Para qué? Para ir a comer Para disfrutar Una causa alineña Y nosotros podemos 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 en Bolivia Podemos nosotros Implementar ¿No? Nuestra gastronomía Y tenemos una variedad De gastronomía Podemos Innovar Nuestra gastronomía ¿No? Innovar Agregar algunas cosas Mejorar los platos Que hoy tenemos Y el potencial turístico Bolivia está entre los Diez primeros República Dominicana ¿Qué ha hecho? Ha mandado A sus mejores estudiantes A las diversas universidades Pero con una misión Que estos cuando vuelvan Elaboren Un plan Una política De largo aliento De aprovechamiento De su potencial turístico Nosotros no tenemos Una política De largo aliento Y lo necesitamos De aprovechamiento De potencia turístico Ahora ¿Dónde vive? República Dominicana Genera como 10 mil millones De dólares Esto es interesante Realmente ¿No? Vale la pena Sacar lo bueno De otras naciones ¿Qué es el vivir bien? Hemos hablado alguna vez Pero realmente Hay que entender bien ¿Qué significa vivir bien? Mira El modelo de desarrollo Que hasta ahora Nosotros hemos implementado Busca el vivir mejor Ese modelo De desarrollo capitalista ¿No? Busca el vivir mejor Y logró Que unos estén mejor Que los otros Que unas regiones Estén mejor Que los otros Y este modelo ¿No? De desarrollo capitalista Occidental Que busca el vivir mejor Es la culpable De la existencia De la pobreza En el mundo Nosotros hoy día Vivimos las consecuencias De la aplicación De ese modelo De desarrollo Y el consumismo Sí El consumismo De ese desarrollo Capitalista Occidental Vivimos las consecuencias De la aplicación De ese modelo De desarrollo ¿No? Que busca el vivir mejor ¿Y qué tenemos? Pobreza Crisis ambiental Crisis hídrica Crisis económica Crisis financiera Crisis institucional O sea Se habla de una crisis Global Del capitalismo No estamos bien Por eso Los líderes Del mundo Se reúnen Para analizar Todas estas crisis Todos estos problemas Ya se reúnen Los líderes Del mundo En los foros Sociales Mundiales Y ellos Se han puesto De acuerdo En un lema Otro mundo Es posible Porque así como estamos No vamos a ningún lado ¿Y cómo otro mundo Es posible? Y los presidentes Y los presidentes Cuando se reúnen Las cumbres Discuten estos mismos Problemas Que nos ha generado Este modelo De desarrollo Capitalista Que busca el vivir mejor Por eso se habla De un cambio De modelo económico Sí, sí ¿No? Se habla de De trabajar Una nueva estructura Financiera De una arquitectura Financiera En el mundo Entonces De ahí Nace Esta alternativa ¿No? Desde Desde El fondo El fondo De nuestras raíces De las culturas Milenarias Frente a esta crisis O sea No solamente es crisis Energética Alimentaria Crisis hídrica Sino es Crisis de valores O sea Crisis global Del capitalismo Y frente a esta crisis Global del capitalismo Es donde nace Esta propuesta Del vivir bien Está basada En códigos En principios De nuestros ancestros Nuestros ancestros En Bolivia Nosotros teníamos Un modelo No un modelo De desarrollo Sino nosotros Teníamos nuestro Aiyu Y todavía Nuestro Aiyu Está vigente No ha sido El Aiyu No desapareció No han podido Exterminar A nuestro Aiyu Y que es el Aiyu Aiyu Es No es un modelo No es un modelo De sociedad Solamente Aiyu Es un sistema De organización De vida En el vivir bien Ya no se piensa Solamente En los seres humanos En el vivir bien Se piensa En todos Los seres No solamente Los seres humanos Nos existimos En este planeta O en esta Nuestra madre tierra Somos más Que los seres humanos Y en el El Aiyu Es un sistema De organización No solamente De los seres humanos El Aiyu Es un sistema De organización De vida Sistema De organización No es un modelo De organización El Aiyu Es un sistema De organización De vida Y en esto No solamente Tiene que ver El tema De los valores No solamente El tema De nuestros ancestros Sino también El tema Del entorno En el que Nos estamos Desenvolviendo La tierra En el vivir bien Lo que se plantea O sea Nosotros hasta ahora O sea Nos han hecho caminar Como a los bolivianos O como a los latinoamericanos Nos hacen repetir O sea No nos No dejan desarrollar Nuestra creatividad O sea Siempre Nosotros hemos repetido Muchas cosas No nos olvidemos Que usted debe saber Mejor O que los Nos están mirando Saben mucho mejor Que lo que yo voy a decir En este momento Después de la segunda guerra mundial Cuando el mundo Estaba desordenado Así como ahora Había desorden Había caos Había mucha pobreza Había el mundo Te necesitamos hacer algo Nosotros Después de la segunda guerra mundial Donde se instituyen Varias instituciones Las mismas naciones unidas El Fondo Monetario Internacional El FMI Y varias cosas Y en un discurso Un presidente De Estados Unidos Llamado Haji Truman Lo llaman Lo llaman La doctrina Truman Algunos En un discurso En 1949 Nos dice Todos los países Del mundo Ahora van a caminar Por una misma Senda Con Estados Unidos Por adelante Unos caminarán Más rápido Y otros caminarán Más despacio Pero tienen que caminar Por una misma Senda ¿Cómo se llama Esa senda? Se llama Desarrollo Así nos han impuesto El desarrollo Por eso dicen El desarrollo Ha sido ideado Por Haji Truman Dice Así nos han impuesto El desarrollo El desarrollo No es nuestro Nosotros tenemos Nuestro camino Nosotros tenemos Nuestro kapajñán Pero hemos estado Queriendo caminar Por un camino Que no es de nosotros Además que no conocemos Por eso nosotros No entendemos Lo que es el desarrollo Nosotros tenemos Nuestro kapajñán Y que es el kapajñán Kapaj Es aquella persona Que vive bien No es el rico Kapaj Igual persona Que vive bien Ñan Igual camino Nosotros tenemos Nuestro kapajñán Tenemos ese camino ¿No? De las personas Que buscan el vivir bien Por ese camino Tenemos que caminar Nosotros Ese camino del kapajñán Está siendo reconstituida En estos días Por la UNESCO Por las Naciones Unidas Porque Argentina Brasil No Argentina Chile Colombia Ecuador Nosotros El Perú Hemos trabajado Hace más de 15 años Ya Para que nuestro kapajñán Sea reconocida Como una alternativa Como un camino Alternativo Y logramos En el 2014 ¿No? Anotarlo En las Naciones Unidas Como el camino noble De la integración Vivir bien Es integrarnos Vivir bien No es dividir Entonces vivir bien Es además Volver a nuestro camino A ese camino Del equilibrio Al camino De la complementariedad Al camino De la verdad Porque cuando estamos Hablando del kapajñán Cuando estamos hablando Del vivir bien Estamos hablando De volver al camino De la verdad ¿Por qué? Porque kapajñán También es checataki Y checa Es un código Que han preservado Nuestros abuelos Así como el kapajñán Y checa Igual Verdad Y cuando estamos diciendo Queremos nosotros Caminar por el camino Del kapajñán Estamos diciendo Caminar por el camino De la verdad Son tantos años De engaño De mentira De estafa Miren Cuando usted Me está hablando De esto Del vivir bien Creo que recién En esta época Del COVID-19 Es cuando estamos Aprendiendo A valorar Lo que tenemos cerca A nuestros seres queridos A valorar Hasta lo que comemos ¿No es cierto? Lo que produce En nuestra tierra A valorar Lo que realmente Es nuestro Creo que recién Por fin Nos estamos empezando O sea En medio de todo No hay que encontrarle también Lo que está Lo que las cosas buenas Estamos aprendiendo A cuidarnos Y alimentarnos bien Mira En el vivir bien Es no solo Es saber comer Sí Es saber alimentarse Nosotros comemos hoy día Pero ya no nos alimentamos Es posible Que nos estamos Envenenando todos los días Es posible No nos alimentamos El vivir bien Es saber alimentarse No solo saber comer Ahora voy a terminar Esto del kapajñán Porque quisiera Que me entiendan Mira Cuando estamos Del kapajñán Cuando estamos hablando Del chacatáquil De volver al camino De verdad Estamos hablando De nuestro tupo ¿Qué es tupo? Es un código Es un código Del vivir bien Es un código Que lo han preservado Así como la palabra Pachamama Lo han preservado Nuestros ancestros Nuestros pueblos Nuestras comunidades Han preservado Nuestras comunidades El tupo ¿Y qué es el tupo? Tupo es medida Te está diciendo Caminar con medida Andar con medida Andar con respeto Con respeto A las autoridades Con respeto A los medios Con respeto A todos Con respeto A tus semejantes A tus diferentes Con respeto Al agua Con respeto Al fuego Con respeto A nuestras montañas Con respeto A nuestra madre tierra Con respeto Con respeto A la soberanía De nuestros pueblos Eso nos es el tupo O sea Tenemos códigos Tenemos principios Nosotros Incluso estos códigos Estos principios Pueden ser principios Y códigos Frente a la crisis global Del capitalismo Se pueden convertir Se pueden convertir En códigos Y principios ¿Por qué no decirlo De las Naciones Unidas? Interesante Es interesante Por eso el vivir bien El vivir bien Nosotros hemos logrado Incorporar en Naciones Unidas El vivir bien Porque el vivir bien Busca no solamente El bienestar De los seres humanos Porque él Piensa en todos los seres ¿No? Por eso nosotros Buscamos La armonía Con la naturaleza ¿Por qué? Porque todos los que Nos alimentamos Con la leche De la madre tierra Que es el agua Nosotros los seres humanos Nos alimentamos Con la leche De la madre tierra Que es el agua Las plantas También se alimentan Con la leche De la madre tierra Que es el agua Los animales También se alimentan Con la leche De la madre tierra Que es el agua Y todos los que Nos alimentamos Con la leche De la madre tierra Que es el agua Somos hermanos Somos semejantes Y somos diferentes Por eso buscamos La armonía Con la naturaleza En los textos Dice Los indios Los indígenas buscan la armonía con la naturaleza Nosotros por eso buscamos Porque pensamos así Armonía con la naturaleza Y eso de la armonía con la naturaleza Logramos incorporar en la Agenda 2030 De las Naciones Unidas Por eso en la Agenda 2030 De las Naciones Unidas dice Si es que no tomamos en cuenta La armonía con la naturaleza Y la armonía con la naturaleza Estás relacionada con el vivir bien Y estás relacionada con nuestra huipala Y estar bien entre todos Estar bien entre todos Yo sé que usted tiene una sorpresa para nosotros Y más que para nosotros, para la audiencia Hemos pedido permiso A nuestros compañeros de la revista El Día Porque nos vamos a trasladar a la cocina Para darle a usted Algo que le va a llamar la atención Que es parte de Don David Yoquehuanga Continuamos con Hora 23 Hora 23 No importa el color que tengas Serás bienvenido Hemos pedido permiso a nuestros amigos La constitución política del Estado ¿Por qué? Porque ahí dice no mentir Sí, verdad Vamos a tomar cartas en el asunto Después con la producción Bueno, estoy viendo cocinar Y a quinoa, Don David ¿Qué es lo que piensas hacer? Tantas cosas se puede hacer de la quinoa Con la quinoa, sí Se necesita cebolla Se necesita tomate Se necesita morrón Y queso Y un huevito No, pastel de atún Aquí no hay queso Tú pones una capa de quinoa Sí Luego pones atún Luego otra capa de quinoa Luego pones cebolla Otra capa de quinoa Pones tomate Otra capa de quinoa Atún Y luego queso Al final, ¿no? Lo pones y metes al horno Y pastel de quinoa Delicioso Sí, sí Ahora no tenemos queso Solamente tenemos tomate Tenemos papa Tenemos cebolla Ahora vamos a hacer Escuchen Cebolla Sí Cebolla con tomate Ya Y atún Perfecto ¿Cuántos tomates? Dos tomates ¿Dos tomates? ¿Este grande está bien? Sí ¿Estos dos, sí? Sí Perfecto Muy bien ¿Le gusta cocinar a usted, Don David? Los fines de semana Me gusta hacer guayaque ¿Guayaque? Sí Jamás en mi vida he probado el guayaque Y la esposita También Yo le he enseñado a cocinar No, usted le enseñó a cocinar Sí Espero que la esposa después tenga algo que decirme ¿Cuál es su plato preferido, Don David? El guayaque ¿El guayaque? Sí ¿Sí? Sí, el guayaque La sopa de pescado Dicen que tiene bastante fósforo Que es muy bueno para el cerebro, ¿no? Un día he ido a un canal de televisión Y ahí estábamos conversando con el Con el que entrevista Sí Y me dice Después de terminar la entrevista Me dice ¿Qué va a hacer? A fin de semana era ¿Qué va a hacer ahora? Yo le digo Voy a ir al lago A comer guayaque Me dice No ¿Qué le digo? Yo antes Yo antes Cocinaba, le digo Fin de semana Y hacía sopa de pescado Y nos dábamos un banquete Antes los fines de semana Siempre cocinábamos Y cuando ya Entró a ser ministro Ya no tengo tiempo para cocinar Así le estoy hablando Y me dice Off the record Me dice Estamos hablando así Y luego el lunes En los titulares dice Cocinero frustrado En el poder ejecutivo Oh, por Dios Pero no es así, ¿no? La verdad es que usted tiene Alma de político Desde que era chiquito Sí ¿Verdad? Desde que era chiquito Ahí está ¿No es cierto? Sí Ahora, dígame algo Don David Vengase a este ladito Por favor Para que no le tape yo la cámara ¿Qué quiere que haga con el tomate? Hay que picarlo ¿Saco la cáscara? No ¿Con cáscara también? Con cáscara Ah, ya, perfecto Entonces solamente voy a sacar Dígame una cosa ¿Usted cuándo ha aprendido a cocinar? ¿Quién ha sido la persona Que le ha enseñado a cocinar? ¿O es que ha sido las circunstancias Que le han obligado? Nosotros siempre aprendemos a cocinar ¿No? ¿A qué edad ha aprendido? Desde niño Porque cuando nuestros papás venían a la ciudad Nos dejaban Y luego teníamos que cocinarnos ¿Sí? Ordenar la leche Yo era flojo ¿Cómo quiere que te corte? Así En pedacitos ¿En pedacitos? Sí ¿Usted era flojo? ¿Por qué era flojo? Era flojo para ordeñar Ah, para ordeñar Sí Para hacer queso ¿Y cómo se hace el queso? Mi hermano menor hacía queso Me están pidiendo que usted me enseñe a cortar el tomate No es posible Me van a humillar desde la producción Adelante Porque yo estoy aprendiendo ¿Cuántos hermanos son en su familia, don David? Siete Siete hermanos ¿Usted es el mayor o el menor? Yo estoy al medio ¿Usted está al medio? Sí ¿Mujeres, varones? Cuatro mujeres, tres varones Cuatro mujeres, tres varones Él está al medio Sí Ahora todos han estado dentro de la política No, el único Usted es el único ¿Los demás a qué se dedican? Tengo una hermana que se ha ido hace 30 años a Estados Unidos Ah Su esposo es mexicano Ya Tiene su familia allá ¿Y qué hacen allí? Trabaja Trabaja Ella hace contratos Van mexicanos Y la contrata a mexicanos Ya Y se encarga de Eh De repartir los periódicos Sí Y luego Limpia las casas Ordena Arregla O sea que No es una vida muy cómoda que digamos Es bastante sacrificada Al principio Ya Pero después ya trabaja Y mi hermano hace Es constructor Ajá Mi hermano menor Ya Y igual Contrata mexicanos A veces 20 mexicanos 30 mexicanos Contrata ¿Y él también está en Estados Unidos? ¿Mi hermano? Sí Mi hermano menor ha ido a rescatarlo a mi hermana Para ir a traerlo Y se ha quedado Y se quedó Y dijo Este añito más Este añito más Este añito más ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado cómo es? Pero ya no pueden acostumbrarse aquí Ay Es que eso es terrible ¿No? Muchos de nuestros compatriotas Que viven en otros países Y luego Y luego Y luego Y luego se han ido mis primos Mis primas Pero Don David mide ¿Cómo está la quinoa? ¿Falta? Hay que bajar el volumen del fuego El fuego A ver El fuego lento El fuego lento tiene que crecer Ya Ok Vamos bajando Después del tomate ¿Qué tenemos que pegar? Ah ya ¿Se lo lavo? Sí Se lo lavaré Después primero Ah ya Perfecto O sea que se quedó El hermano también Eso podemos estirarlo aquí El tomate Muy bien Permítame Un segundo Le voy a traer a mi hermana Y pasó por la frontera Él Y Los coyotes Le hicieron pasar Usted se fue por México Sí, sí Ahora ya tienen papeles ¿No? Claro Ya están Pero ¿de hace cuántos años Lo está hablando? Ellos están hace 40 años Ya Es que muchos de nosotros Nos vamos pues A Brasil A Argentina Estados Unidos A Alemania Hay muchos De nuestras comunidades Que están allá Bueno Ha habido una época También que Nuestros compatriotas Durante la época De la dictadura La época Después de De la gran inflación Que hemos tenido Han preferido irse A otros países Y todavía siguen allí No es cierto El caso de Suecia Por ejemplo Sí Muchos se fueron a Suecia Así es ¿Verdad? Hay que debajar el fuego Sí Tengo un hermano Que está en el Perú Sí Se fue a Perú Tengo una hermana Que vende pescado ¿Dónde? ¿En el Perú? Aquí en la avenida Perigüedica Acá Ahí allá Sí Siempre vendiendo pescado Hay otra hermana Que vende en la fe El 16 de julio Así que yo Nomás estoy En la política ¿Solamente usted? Sí ¿Y no se arrepiente Don David? Pienso a veces Nosotros asumimos Más compromiso ¿No? Ahora No cansarnos Diciste ¿Pero dónde tendría Que comenzar esto? Porque siempre decimos Uno comienza en casa Aprendiendo a ser honesto En la casa En la escuela En la universidad ¿Dónde se forman Los profesionales? En las universidades Estos profesionales Son los que asumen En la gestión pública Sí Yo me pregunto ¿Qué tipo de profesionales Estamos formando En nuestras universidades? Es una gran pregunta Sí Es una gran pregunta Si son ellos Los que asumen En la gestión pública Entonces el desafío No es El problema de la corrupción No es que se suele Nombrando un viceministro De corrupción O un ministro De lucha contra la corrupción Es un asunto De todos los bolivianos En la educación ¿No? En los institutos En la policía En el colegio militar En todas partes Solo así Vamos a poder vencer A la corrupción Ahora donde no hay corrupción En todos los países No en menor o mayor grado Sí, eso es verdad Pero tenemos que luchar No somos los únicos Eso es cierto Hace daño, sí Ahora, don David ¿Qué nos falta? ¿Cómo está la quinoa? Creo que ya está Ya reventó la quinoa Falta un poco Falta un poquito Lo que podemos hacer Es esto ¿Colocar? O sea, no Podemos hacerlo Si quieren caliente Caliente Si quieren frío Frío Esto se puede mezclar En este momento Con atún Allá Pero si tenemos un sartén A una ollita Mejor si lo Sí, en esa ollita Podemos calentar ¿Tenemos sartén? No, para que la cebolla Está fuerte esta cebolla Es nacional No es peruana ¿Le está haciendo llorar? ¿O sí? No, está fuerte A ver, esto va a ir cociendo No sé Permítame ¿Quiere que le ponga aceite? Sí ¿Dónde está? Cierto, cierto, cierto Cierto, cierto Aquí está ¿Eso es? Suficiente ¿Qué más? Ahí va a colocar también el tomate, ¿no? Sí, sí Después, perfecto Va a querer picar Esto es Oh No, está mal No Directamente con esto Perfecto Hay que esperar A ver, usted me ha dicho que a la esposa Usted le ha enseñado a cocinar ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Porque mi mamá cocinaba bien ¿Y la mamá sabía que su esposita no cocinaba? ¿No cocinaba bien? No, cocinaba, pero no cocinaba rico Es que a mi mamá le traían ¿Qué mal detalle? A mi mamá A mi mamá Yo recuerdo un ministro baptista Le traía cuando tenía sus cenas Cuando invitaba a otras autoridades O algunos embajadores De que ahí De venían a recoger en su movilidad A la comunidad Y se lo traían a mi mamá Para que se los cocine Ya Porque mi mamá Podría sindicar así tal cual Pero mi mamá tenía algo Algún don Que la comida le salía riquísima Por eso a veces Como ya probaban Seguramente ¿Quién ha hecho esta comida? Le indicaban Y los embajadores Venían a recoger en sus movilidades A mi comunidad Y le traían Para sus cenas oficiales Para esos Para que se los cocine mi mamá Qué interesante Ese detalle Es sumamente interesante Y mi mamá hablaba Un castellano selecto ¿Cómo es eso? A ver No sé dónde Tal vez antes Ha vivido No sé Con alguna gente Que mi mamá Tenía un castellano rebuscado Es decir Palabras difíciles De entender Sí, sí, sí De personas que solamente leen Claro Y aprendió el Aymara En el campo Con mi papá ¿Ah, sí? Sí Ahora sí Vámonos en la pausa Y al volver Estaremos ya Con los detalles finales De esta preparación Ya volvemos Mientras estamos ya terminando Los últimos detalles De este platito Que don David Está preparando Pues vamos a escuchar Una ciclo Con la rama Sal al gusto Usted póngale por favor Adelante ¡Gracias! 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 Don David Llegó el momento De emplatar Sí ¿Coloco allá? Sí ¿Usted me dice? Un pedazo más Poquito, más poquito Poquito ¿Poquito? Sí Poquito Así Ya ¿Poquito más? Sí Un poquito más puede ser Sí Ya, ya Ahí ¿Listo? Y ahora De aquí Ya puede servirlo ¿Quiere usted hacerlo? ¿Quiere que lo haga? Ahí está Ahí está El preparado que ha hecho Don David Atún con tomate y cebolla Y Eso es Es aquí Y puede probarlo Delicioso ¿Quiere probar? Sí ¿Quiere que lo pruebe? Sí Está delicioso Sí Está delicioso Con quinoa Ya, ya, ya Para quienes no saben Para quienes no saben Cómo es esto de Nueva York ¿Cómo hay que preparar? Con hierbabuena, dicen No Igual Cebolla Pero partidos no Así en pedacitos Y tomate Hay que tostarlo un poquito Y poner la papa El pescado Pues facilito Hoy ha estado con nosotros El candidato a la vicepresidencia Por el más Don David Choquehuanca Delicioso Ese platillo que ha preparado Muy rico Felicidades Tan sencillito Pero delicioso Vámonos por favor Gracias por haber estado con nosotros Cuídese Ya sabe El domingo Usted es el invitado de lujo Con nosotros A partir de las 20 horas Para conocer la información De nuestra última Encuesta de intención de voto Buen fin de semana A esperar tanto tiempo Eres bienvenido No Gracias por ver el video.